Evangelio de hoy, lunes 27 de febrero de 2023, primera lectura, lectura del libro del Levítico, capítulo 19, versículos del 1 al 2 y del 11 al 18. El Señor habló así a Moisés, Di a la comunidad de los hijos de Israel, Sed santos, porque yo el Señor vuestro Dios soy santo. No robaréis, ni defraudaréis, ni os engañaréis unos a otros. No juraréis en falso por mi nombre, profanando el nombre de tu Dios. Yo soy el Señor. No explotarás a tu prójimo, ni le robarás. No dormirá contigo hasta la mañana siguiente el jornal del obrero. No maldecirás al sordo, ni pondrás tropiezo al ciego. Teme a tu Dios. Yo soy el Señor. No daréis sentencias injustas. No serás parcial, ni por favorecer al pobre, ni por honrar al rico. Juzga con justicia a tu prójimo. No andarás difamando a tu gente, ni declararás en falso contra la vida de tu prójimo. Yo soy el Señor. No odiarás de corazón a tu hermano, pero reprenderás a tu prójimo para que no cargues tú con su pecado. No te vengarás de los hijos de tu pueblo, ni les guardarás rencor, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. La ley del Señor es perfecta y es descanso del alma. El precepto del Señor es fiel e instruye a los ignorantes. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. La norma del Señor es límpida y da luz a los ojos. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. El temor del Señor es puro y eternamente estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Que te agraden las palabras de mi boca y llegue a tu presencia el meditar de mi corazón. Señor, roca mía, redentor mío. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Capítulo 25 Versículos del 31 al 41 En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos, Cuando venga en su gloria el Hijo del Hombre, y todos los ángeles con él, se sentará en el trono de su gloria, y serán reunidas ante él todas las naciones. Él separará a unos de otros como un pastor separa a las ovejas de las cabras, y pondrá a las ovejas a su derecha, y a las cabras a su izquierda. Entonces dirá el Rey a los de su derecha, Venid vosotros, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me hospedasteis, estuve desnudo y me vestisteis, enfermo, y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a verme. Entonces los justos le contestarán, Señor, cuando te vimos con hambre y te alimentamos, o con sed y te dimos de beber, cuando te vimos forastero y te hospedamos, o desnudo y te vestimos, cuando te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte. Y el Rey les dirá, En verdad os digo, que cada vez que lo hicisteis con uno de estos, mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicisteis. Entonces dirá a los de su izquierda, Apartaos de mí, malditos, y del fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me hospedasteis, estuve desnudo y no me vestisteis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también estos contestarán, Señor, cuando te vimos con hambre o con sed o forastero o desnudo o enfermo o en la cárcel y no te asistimos, Él les replicará, En verdad os digo, lo que no hicisteis con uno de estos, los más pequeños, tampoco lo hicisteis conmigo, y estos irán al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amado Señor, que pronto se va la vida y con ella las ocasiones para hacer el bien. Te suplicamos que nos des en esta oración la gracia de saber dejar pasar lo caduco para quedarnos contigo. Ante la brevedad de la vida, danos la gracia de vivir con el apremio de hacer rendir el tiempo que nos concedes para amarte más. Amado Señor Jesús, ayúdanos a recordar que la vida nos ha sido dada para llegar al cielo con las manos llenas de actos concretos de amor. Muy querida y amada comunidad de este tu espacio, Oraciones en Video. Los enemigos de Cristo, amados hermanos, han logrado desfigurar la verdadera esencia y raíz de nuestras creencias. Algunos creen que nuestra fe consiste solo en rezos, posturas piadosas y oraciones. Esto indudablemente tiene su enorme valor y es un medio válido para vivir la fe, pero no es lo único ni lo esencial. Cristo el día de hoy nos viene a recordar cuál es esta esencia de su mensaje. Escuchen bien. La caridad. La caridad no como mera filantropía, sino como un verdadero amor a Dios que vive realmente en nuestro prójimo. Jesús nos lo dice clarísimo. A mí me lo hicisteis. Y además con ejemplos prácticos. Esta caridad brota naturalmente del amor a Dios. Si amo a Dios, no puedo dejar de amar a mi hermano. Además de los actos externos, la caridad se aplica en nuestra palabra. Sí, este es uno de los campos más difíciles, pero también de los más hermosos. No basta conformarnos con no criticar a los demás, amados hermanitos, que ya sería bastante. Hace falta hablar bien de nuestro prójimo, promover lo bueno y silenciar lo malo, forjar el hábito de la benedicencia. No hace falta inventarse virtudes y cualidades donde no las hay, pero sí reconocer y hablar de las que tiene el hermano. Suena bonito, ¿verdad? No es verdad, pero cuesta. Haz la prueba de hablar bien de tus hermanos tres veces al día y verás cómo no es tan fácil. Pero Dios lo quiere y sobre todo recuerda que Dios vive en tu prójimo. Hoy te propongo que en la caja de comentarios hables bien de tu vecino, de tu prójimo. Lo conozcas o no. En salsa en ellos virtudes antes de la crítica. Es un hermoso ejercicio para hacer el día de hoy. Verán cómo sí cuesta. Cuesta romper nuestro ego y cuesta porque nos duele aceptar que tenemos que desprendernos de nosotros mismos para amar a nuestros hermanos. En Jesús, amados hermanitos, todos somos hermanos y hermanas. En la imagen de Dios somos familia. Dios es tan grande que todos somos como Dios. ¿Y qué significa esto hoy, vocecita? Pues este es el gran acto de fe en el cual nos empaparemos en las próximas semanas. Que Dios se encarnó como nosotros, como uno de nosotros nació, vivió, sufrió y murió como todos nosotros. El Dios verdadero se encuentra, amados hermanos, en las personas verdaderas. Él nos llama a reconocerle en todos aquellos que están necesitados. Amados hermanos, que cuando veamos a un hermanito o hermanita necesitados en situación de calle, que nuestra respuesta sea la de un servicio concreto y amoroso. San Ignacio decía, el amor se manifiesta a sí mismo en las obras más que en las palabras. Y San Juan de la Cruz nos dice, en el atardecer de la vida, seremos examinados en el amor. En este juicio final, el 10 Irae hace temblar nuestro corazón. Sin embargo, Señor, tu mensaje es sencillo. Tu mandamiento es fácil de cumplir. Estás a nuestro lado en tiempos de necesidad. Solo tenemos que estirar nuestras manos para alcanzarte. Pero, vocecita, ¿dónde está Dios? ¿Cómo lo puedo encontrar? Estas preguntas resuenan hoy en día con frecuencia entre nosotros. Y también lo fueron a Jesús. Él entrega muchas respuestas en los evangelios, pero la respuesta más fuerte la entrega en el evangelio del juicio final. En los más pobres. Entre los pobres me encontraréis. Ahí vamos a encontrar a Jesús, amados hermanos. Lo que hacemos por ellos, lo hacemos por Él. La respuesta de sus seguidores a esta parábola fue una sorpresa total. ¿Cómo sería la nuestra si la escucháramos por primera vez? Jesús la tuvo que deletrear para ellos. Mientras estés en oración, amada hermana y amado hermano que me escuchas, puedes imaginar a un grupo de necesitados y observar en ellos la luz y la necesidad de Jesucristo. Por eso este evangelio nos habla del juicio final, donde nuestros corazones serán expuestos ante el Señor para ver si fueron fríos o calientes, de piedra o de carne, cerrados o abiertos. No es necesario que esperemos ese día, amados hermanos, porque la vida presente, con un corazón frío, tiene una vida triste, una vida apagada, sin alicientes, sin alegría. No se trata de que hagamos el bien para sufrir y conseguir un pasaje a la vida eterna y poder entrar al cielo, sino de hacer el bien por convicción, sabiendo que todo el amor que damos lo recibimos ya en esta vida, el ciento por uno, y con creces en la vida eterna. Mirando nuestra vida en este tiempo, ¿hicimos o no hicimos las cosas concretas y efectivas en favor de quien necesita lo más básico en su existencia? Preguntémonos eso. Una vez más, ¿hicimos o no hicimos las obras concretas y efectivas en favor de quien necesita lo más básico en su existencia? Es a Jesús mismo a quien servimos, en los hermanos, amadas hermanas, en los más desamparados, en ellos Él está esperando el amor hecho obras. Vamos a entrenarnos para amar aquí y ahora. Es a lo que nos invita a la cuaresma, solamente que de una manera más intensa, porque su final, la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor, es la máxima lección de amor que Él nos ha dejado. Preguntémonos pues hoy, ¿qué estoy haciendo o espero hacer por los más pequeños, pobres y marginados en este tiempo? Amados hermanos, los leemos en la caja de comentarios. Dios los bendiga. Padre Santo, te damos gracias, Padre, por habernos permitido llegar con vida el día de hoy y hasta este momento. Te damos gracias por el pan de cada día. Te pedimos, Padre, que con este Evangelio y el de todos los días, nos permitas renacer como personas, como seres incorruptibles. Ayuda a todas las personas del mundo que en este momento elevan sus peticiones personales hacia Ti. Oremos también para que nuestras súplicas lleguen a Él, para que Su bendición cubra completamente nuestras vidas. Él nos ha prometido que si guardamos Sus mandamientos, nos bendecirá y nos protegerá siempre. Amén. En este canal, Oraciones en Video, nos alegra llevarte el Evangelio cada día. Nos esforzamos para llevarte audio y video de calidad, pues la Palabra de Dios lo amerita. La enseñanza es el llamamiento más importante, pues Evangelio quiere decir buenas noticias. Queremos seguir contando contigo. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal y a compartir este video para que la Palabra y las oraciones de Dios sigan llegando a muchos más hogares. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!